Se mira relampaguear, el cielo está encapotado Vaqueros para el corral, arrié todo el ganar La noche se viene encima, procuren pronto llegar Mañana en la madrugada comenzamos a labrar Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no lloren las piedras jamás Paloma, que van a saber De amores Cucurrucucú, cucurrucucú Ay pajarillo Corrióncillo, pecho amarillo Toma de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida Viene ahí el mouse que se ha tronado Que se ha tronado para acabar Para acabar, para acabar con mi vida Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer Si me niegas alma mía tu querer